Hola caballistas, soy Isina, bienvenidos a Montocalles Univar de Canal Estoy en otro vídeo para el canal y quiero hacer un vídeo de las novedades que traiga el Edge Tengo la página, tenemos la casa con el establo, el establo picadero con el veterinario Con tres físicos antes del gran torneo, interesante Entonces, exclusivo Escuela de quitación, escuela de segundo cuadra, la cabaña, la pequeña pistita, puedes ir con coso, remolque, la cabañita, el bar El par, el par me falta a mi, así lo puedo comprar precisamente Ya, la focaneta veterinaria Este bot, este, de calfombra Un volteo, es un nuevo Hay cositas Hay cositas nuevas, se ve muy bien Esto es un set de alimentos, genial Que bonitos se ven ! ¿Qué? ¿Por qué estás cortando? Esto es lo más lleno de los que tengo vistos. ¿Qué está tú? ¿Qué está tú? ¿Qué está tú? ¿Qué está tú? ¿Qué está tú no dice nada? Ya llegó acá a brusco el bláqueo nuevo. Bueno, este traque en él. ¡Oye! ¿Esto no llegó a árabe? Es de nuevo, pues. ¡Muy, el lateral teque! ¡Muy, qué bonito! Algunos nuevos. Bastante nuevos. Bonitos. Una mantita que me ha regresado. Estas cositas son nuevas. Y bueno, esto es lo que hay aquí en Horse Club. Vamos a leer La granja. Siempre hay también cositas de caballo. ¿Dónde quedamos? A ver. No, bueno, hay más perros, pero bueno. Este es todo el producto. Nada de ver que nos tiene la granja. Y luego veremoslo. ¡Ah! Mira, no pará. ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Ya? Establo. Una especie de granja esta. Granero este. Super granero. Marca establo. Establo para caballos. No hay caballos. No hay caballos. ¡Ah! ¡Muy, coche! Una de las cosas de caballos, cuando lo habéis visto. Y que lo veáis. No hay muchos, pero siempre hay alguna cosita. Uy, que no. ¡Ay, qué rica! 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 una cabrita, patita, ay la nego ovejitas y bueno, cositas me quedan vallan me quedan vallan, cositas que hay ay, este me encanta hay más dadas que nada y ya está, no hay nada más bueno, ha sido un pequeño vídeo más para el canal entretenido enseñando las cositas de Leitch que hay nuevas en la página y nos vemos aquí en mi canal próximamente con más vídeos chau